hola hola cómo estás bienvenido a mi canal mira estoy haciendo una almohada y decidí enseñarte la puntada estoy usando hilo nylon y es muy importante lo que te voy a explicar vas a hacer un cordón con el nylon en todo lo que es el perímetro entonces la costura o el punto no es continuo vas a entrar y vas a volver a regresar sobre tu hilo inicial significa que vas a regresar el punto y regresas hacia adentro con mucho cuidado para que no se enrede y tiras muy fuerte vamos de nuevo a la casa y finalmente entonces incorporan todos esos contratos renovables de energía renovables pero como las incorporan además de un alto costo eran prioridad de despacho hoy el tipo de consumo son 29.000 de la vatios más o menos 100.000 de la vatios yo creo que cuando el tipo de crecimiento se va a caer y se va a caer todo el tipo de crecimiento de la vatios pero él introdujo 6.000 de la vatios pero existe una sola línea que viene del tipo en donde pasa por lo que se делает, que va a invitar el Drawing de Borde y está pensando que es la opción que hay que buscar el irony es la nueva de los guioneros que se ven acá del fútbol y en dondeстранan el otro lugar de en donde se les va a caer al cPPS FM y en donde se ve que esto nos ve que estas agentes de los guioneros así coinciden en WYCR das ind dessas delegaciones a fantastic ánteres y desde Beijing, nано 2 whit , si no hay Gina de mi comp censura contra que se da una zona de las religiones de los grises son unos supuestos de que los personas que no tienen el mismo derecho a la izadora de la difusión del mundo pero lo que no corresponde lo que interesa no escribe de algo que nos La eolica, la ecológica, que es la más cara que todas las otras energías, ¿no me carece eso? Es mucho más caro. Entonces, ¿cuál es el tema? Que estamos pagando una energía mucho más cara de lo que se debía pagar. Porque además de darle prioridad en el espacio, se dio prioridad en el pago. ¿Qué significa prioridad en el pago? Que aunque no se incorpore a la línea porque está concesionada, se la tiene que pagar igual. Prioridad en el pago significa que si la mesa no tiene para pagarle, a las eolicas, a los proyectos que aceptaron, lo paga el poder. No pasa el poder, pero no. Es el poder, es un fondo de desarrollo que se refiere a su trabajo. Y si el poder no tiene recursos, el Estado Nacional está obligado a comprar este proyecto. Si el Estado Nacional recibe en casa, se lo da el Banco Mundial. Todos esos contratos fueron firmados con jurisdicción llave. Ni siquiera se pueden discutir en la justicia argentina. Hay que ir a discutir los parciales. Esos son algunos de los problemas que tenemos. Y también el costo de energía hicieron... Sí, perdón, parece que sí. Se enteraron que nosotros a punto le pedimos un préstamo en la CAF para pagar la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen superado y tienen superado y se están enredondos para pagar la tarjeta alimentar. Por ejemplo, las cifras que están todas confesionadas, hay un promedio a Juan Bernalcías que la pagan a 19 dólares. A la filetá, la pagan a 5 dólares. La filetá es el dinero de la zona, ¿no? El salto grande es el dinero de la zona. 5 dólares a la filetá y 3 dólares a salto grande. Pero quiero ponerle... No es que... No estoy confundiendo hablando con ninguna empresa. No es una empresa porque es muy importante en materia de producción. Tiene el 8% de la producción de gas. De la producción de gas. E integra el vectorio de camisas. Que se tiene el nombre. Igual, de pechinos. O sea, un gobierno. Es la camisa en la que compra toda la energía disponible. Es uno de los principales productores de gas. O sea, tenemos que... No, 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 no. ¿Por qué es una camisa? No, 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 no. No, 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 no. Esto también la explica muy bien. Porque el superado inculto que presenta Javier Miley, en buena parte se basa porque no le paga a Camesa. Uno dice, bueno, pero por qué Camesa no se queja. Bueno, justamente porque dentro de los intereses de Camesa están los intereses macabreos. Entonces, al que hay que pagarle. No se queja tanto. O sea, Miley está aprovechando esto para inventar decisiones superables. Todo así, a partir. Por unazo un poquito, todo lo que no tiene sentido empieza a tener sentido. Hola. Yo quiero... Bien. Este es de Camesa. Aquí es un margen de ganancias declarado ante la CED. Entonces, ustedes saben, la CED es la condición que controla. Si vos le dijiste la CED, acá tendría que estar en el PBI. Ahí no se puede. Ahí no se puede. Ahí no se puede. Bueno, fíjense. Esto que ustedes han señalado es la central térmica Parque Pilar. El PBI es el presidente de la CED, por favor, la que está en el PBI. Y después está la central térmica y el ingeniero White. Bien, díganse 126 Es el precio 103 dólares Es lo que queda en la familia Esto, mis estimados bancadeos Es lo que viene existiendo una y otra vez Guillermo Moreno casi desesperadamente Y es lo que les digo Yo sé que a veces es molesto Que dice barbaridades Que vive necesitando a alguien Ustedes aman, entonces todo eso anula el intermimiento Pero entonces Si vos sos capaz de quitar Entonces gastaron esto ¿Por qué Moreno se fía? Porque el mal de un minuto Cargando el mal de un minuto Y tenía razón Justamente por esto Porque te están diciendo Que nos regalan energía Y mirá, nos regalan pan para energía De 126 103 es ganancia No, no vamos a ver con la energía No estamos pagando poco Estamos pagando mucho Ya sea vos Cuando pagás la tarifa con tu salario O de subsidio Eso es Esto es Una vez que no Cuando se está de encima Hijo de punta O eso es Hijo de punta Que están pa' la energía Bl 낙 Que están pa' la energía Madre Que están pa' la energía que tanto defendía Alberto y decía que era maravilloso que tiene la casa, ¿qué es? de 126 dólares de 103 son ganancias y ahora te dicen que pagan muy poco nos están cagando y también nos cagaba el gobierno de Perón cuando no resolvía esto y en lugar de ir a buscar a Miguel y pegar una pata en el medio del porro del orto Alberto decía, ay que bueno Marcelo Miguel, un empresario nacional que le apuesta el paesito en el punto y las otras son las que se presentan la primera central la central térmica Loma de la Laca la otra central térmica huelga la otra central piedra buena que está o que se exigen que son dólares la otra central sí, la última es en el bar la central térmica en la Baja Náñez que también la compró a Antalucía no está acá porque eso fue el 28 incluido esa fue la que había expresado con el instrumento hay una serie de datos impresionantes bueno el tema es que claramente porque nosotros estamos poniendo una cantidad de dólares no es el tipo que tenemos que hay que hacer una diferencia importante porque bueno eso sí es mercado eso para que empezamos con el mercado y donde no hay mercado cuando vos te quedás por ver ahí con el cargo por robarse porque es un mercado un producto valioso que lo tiene como el mundo que es un precio muy grande y si te gusta cuando es el cáncer que es más caro cuando es el consumo barato eso es un estado pero cuando vos estás pagando esos precios con demanda cautiva y en servicios públicos esenciales eso no es el estado eso es ausencia del estado eso es ausencia del estado clarísimo 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 martín me parece muy infidencial y muy valioso tu comentario pero te voy a hacerte una pregunta martín de las que dice yo cuando había votado a Martín y me decían que soy un boludo todo tenía ¿qué razón me decían que soy un boludo y yo voy a votar a Martín? Martín ¿no podrías contar si cosa ocurrió para que te dé fuerza no utilizemos de que eres un boludo de que estabas equivocado hubo algún momento puntual un antes y un después o algo que poco viene de a poco nos sirve para para ver qué pasa con estos muchachos macadeos que todavía siguen aplaudiendo el famoso superávit que cuando ven tienes que cierrar y dicen no, ustedes que no son eficientes porque esos testimonios son muy valiosos te agradezco entonces por la sinceridad y si querés contarnos en el chat qué pasó en qué momento la viste para utilizar si hay una macadea nos contamos en el chat y querés ¿sí o qué decir? entonces creo creo que se hace necesario que realicamos en la Argentina porque además la energía no es una cuestión de los reales sino los sectores de energía centrales de cualquier proyecto de desarrollo económico ni siquiera estoy caracterizando los cargos de los industriales es imposible generar un proyecto un proceso de crecimiento económico si no tomamos al toro por la masa en materia de la entidad que no significa sacarle nada a nadie que necesitan a todos los jugadores planquear los costos establecer responsabilidades razonables porque estamos hablando de servicios públicos estamos hablando de el tubo de las industrias de los comercios de los hogares de los colegios de las universidades ya que hablamos de universidades también de repensar el sistema tributario está tan vinculado también como cómo se financia la educación y cómo tiene esta semana cuando fueron las universidades lo que habíamos logrado nosotros indiciendo la educación de la ley nos aceptamos a la educación nos movimos para acá en general 6,8 acá lo quieren ver el mismo que no estuvo con el Marela etcétera qué cosa entendiendo también desde el otro lado a veces agarra la risa ¿dónde estás? Gustavo Daniel de Vita está bien que seas progre pero decilo claramente dos y Cristina y armen su partido progre deje de poder el terapismo es el otro y que uno hacia otro lo van a gastar al peor de nuestra vida yo es igual estoy acertado yo creo que se van a terminar de acopar a mí me da gracia porque encima el que se reúne con Gabo es moreno con él y viene acá y dice no te ven a mí a ver no suman y el fundamentalista que dice todo que significa que Cristina no sirve es el mismo punta o este que ve por ahora por todos lados esos problemas que estás viendo están en esta sala ustedes son el principal escocho para el proceso que nos va a terminar llevando con un plan con ideas concretas con la doctrina peronista a tener un gobierno pujante que se tome en decisiones en serio con todos los partidos si esto no va a un proceso porque hay menos loco de esto que Moreno ya tiene claro o sea Moreno es el que dice que Cristina tiene que estar sentado en la mesa Pulanito tiene que estar en la mesa y digo ni Moreno ya se produce gente son sus fans que están con un traspasado de la roja lo mismo pasa con Cristina que se dice no con ese no que se ven con eso que se ven que vengan todos no con ese no que se ven con eso pero después la cosa se va a dar partidarios ordenando porque siempre se va a dar pero sepan los que quieren ponerse en la fuerza del peronismo es decir vos sos vos no sos vos pasas no se hacen nunca les quedan como un presidente porque su propio dirigente después se cargan en ustedes porque un talibán no les quiere absolutamente nadie porque esto es construcción política a mi en teoría si tuviera el general Perón vamos a hacer un cosa tan fáctico pero en un comentario como este vos si nos pruebo le bajen se hacen su patrío o sea jamás cuando mismo un perón hubiera dicho una cosa así conforme con la educación de aquellos años podría decir que en la universidad fue realmente buena no tendríamos tantos universitarios en la República Argentina si no hubiéramos creado las universidades que creamos eso fue y se muda en la escuela en la escuela en la escuela la verdad que creo que tenemos que discutir todo eso sobre todo primario sobre todo secundario la justicia también que hablaron la institución allá por el 2012 y le sacaron a los bolsas en los mil ¿se acuerdan? el desaje del primero de marzo que tenemos que cerrar en la escuela que cerramos nosotros eso viene y se ponen las cuentas que nos dicen es un acuerdo miren el presidente habla de adoctrinamiento en los colegios si hubiéramos adoctrinamiento en los colegios sería presidente pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿qué está diciendo este hombre? hola pues no tenemos yo le sentía justamente una pregunta muy nacional y decía ¿no será que hay demasiado liberalismo en la universidad y muy poco en el mismo? porque de las universidades hay mucha gente que ha votado a militos y mucha gente que no pero ¿cuánto se estudió mismo en la academia? y ¿cuántos estudian a todos estos representantes que apoyan y de que hay más peruno o hay más peruno en la academia? y esto es clave si hubiera adoctrinamiento en las universidades no hubiera ganado también pues fue es más me atrevo a decir que si tuviéramos una educación primaria secundaria como la que yo cubre me acuerdo que los hombres de la 6 7 maestras muy bien ya terminamos de coserlo no lo vas a coser todo vas a dejar este espacio para que alcances a rellenar y voltear para voltear voy a usar unas pinzas ya me acomodé así no lo vas a dejar que no concluya antes no concluya con los tenemos que discutir en serio porque los recursos no están pasados para ver y tenemos que discutir no tenemos que discutir desde afuera esto lo vamos a hablar si tenemos que discutir pero no le voy a nunca expulsar a el peronismo tengo muy importante con julio ¿sabres? lo veo en el de me parece muy interesante que todos con la julio me parece que se refiere más de el sector de el del No comparto esa cosa con Julio, ¿no? Así que Julio me lo mandaría muy a hacer un partido de obra con Cristina nunca. Es lo que tengo muy claro. Es lo que tengo que hacer con la elección que hicieron, que había sido parte. Yo sé que no lo decís por mí, pero el muchacho dijo, vos y Cristina vayan a armarse un partido propio de Daniel Levita. No estoy respondiendo, no estoy respondiendo a vos. Pero no tiene otro, 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 no tiene otro. No tiene otro, no tiene otro, no tiene otro, no tiene otro. No tiene otro. Pero hay otro. No tiene otro. No tiene otro. bastante largo y nadie lo discute porque la verdad es que nadie ha invertido en profundidad. Como lo que les planteaba hace un rato es de los últimos 123 años. ¿Por qué Milley concibe los últimos 100 años? Bueno, de los últimos 10 años los únicos periodos prolongados de superar el fiscal fueron de metodicestina y te dure la cola. Bueno, este es el cuarto. Milley, el día que asume, dice porque si Sarmiento estuviera vivo, se arreglaría en su tumba, bla, bla, bla. Yo creo que Sarmiento sería más contento con el dinero. El conmigo de Cristina, que es todo difícil. Milley dice, no, porque los chicos no saben leer, los chicos de eso, la educación pública es una mierda. Y eso no es una gestión, y eso nadie se la dice. Pero Cristina la mandó de una bolsa hoy a ver de dónde saca esos números. Y es muy interesante porque hasta esos números que se le dieran en su tumba, yo le digo, ¿qué quiere decirse? En mi cumpleaños, en mi cumpleaños, es del 2019. ¿Por qué estamos pasando en mi cumpleaños? Porque en mi cumpleaños, ¿qué tiene que pedirse? ¿Cuándo viene este cumpleaños? En 1997, en el 2006, en el 2013, y en el 2019? ¿Y la adivina en qué? Entre 2006 y el 2013, esa prueba a él que dio, que habíamos aumentado en el caje de tomas para sí, para sí, para sí, para sí, para sí, para sí. Para los giles que dicen, no, porque es sincerismo, que destruyó la educación y bla, bla, bla. Van los datos. Bueno, la que evaluó entre el 2006 y el 2013, no sé qué años, pero yo sé, hicimos crecimiento y mejora en matemáticas. Gracias. 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 Gracias.